Gracias. Señor Presidente, señor embajador, secretarias y secretarios de gobierno federal, señores gobernadores, representantes empresariales y medios de comunicación. Señor Presidente, muchas gracias por este espacio. La prioridad de American Chamber es contribuir a la recuperación económica de México, aprovechando nuestras fortalezas, es decir, talento, recursos naturales, ubicación geográfica, industrias estratégicas y tratados comerciales, pero también la relación bilateral con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, que representa la posibilidad de atender a más de 450 millones de personas y representa el 81 por ciento de nuestras exportaciones. Las empresas de Amcham generamos 8.5 millones de empleos formales directos e indirectos, 20 por ciento de la inversión privada y 21 por ciento del Producto Interno Bruto. Hemos estado en el país más de 100 años, siendo parte estratégica del desarrollo social y económico de México. Nosotros nos asumimos como agentes de cambio y, como tal, incidimos positivamente en la vida de nuestros colaboradores, clientes, proveedores y las comunidades en las que operamos. Un buen ejemplo de ello es el anuncio de inversión que se hizo ayer, el cual generará 2 mil empleos directos y 10 mil indirectos en este estado, el estado de Veracruz. Señor Presidente, este diálogo con usted y su gabinete, con el embajador Salazar, con los gobernadores y las empresas, es muestra de la oportunidad que tenemos de contribuir juntos a ser un país más competitivo, más próspero y mejor integrado con Norteamérica. Un punto muy importante es que las empresas de Amcham estamos comprometidas con México. Queremos seguir operando, compitiendo e invirtiendo en nuestro país, pero además queremos ser parte del esfuerzo para la solución a la pobreza, a la inseguridad y a generar oportunidades para los más de 2 millones de jóvenes que cada año se incorporan al mercado laboral. Por esta razón, el trabajo de Amcham está enfocado en aquello que sí podemos hacer para que México sea un país de oportunidades. Tenemos en el TEMEC un gran habilitador para traer mayores inversiones con certeza jurídica, desarrollar talento y aprovechar la tecnología para cerrar la brecha digital, integrar a la pequeña y mediana empresa en una economía más dinámica. Para ello, necesitamos infraestructura que aumente nuestra conectividad, que haga más eficiente y seguro el intercambio comercial y que fortalezca las cadenas de valor regional, que nos permitan aumentar el contenido de productos de América del Norte con insumos y componentes mexicanos. Con esto en mente, estamos convencidos que el 2022 puede ser un año de consolidación. Por iniciativa del embajador Salazar, hemos participado en tres reuniones con los gobernadores del sureste, con la secretaria de Economía y el canciller. Uno de los temas que analizamos en particular con el secretario de Hacienda, fue precisamente el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el cual tiene el potencial de detonar el desarrollo económico, social y digital en la franja que conecta Coatzacoalcos-Veracruz con Salina Cruz-Oaxaca y, en consecuencia, disminuir la migración y el desfase que existe en el sureste, en términos de integración y productividad. Asimismo, este proyecto ayudará a consolidar a México como un socio estratégico en facilitación comercial, acelerar una estrategia de integración de las cadenas de suministro globales y mano de obra calificada, que atraiga inversiones de manufactura y servicios de otras regiones a México, y a invertir recursos del Estado en infraestructura, que a su vez atraiga nuevas inversiones, tanto públicas como privadas. Sabemos que la ejecución exitosa de un proyecto de esta magnitud requiere de una estrategia integral, de capacidad técnica y la asignación de recursos, es decir, necesita la participación y el compromiso de todos. En este sentido, American Chamber seguirá promoviendo el proyecto entre nuestros socios y sus corporativos en Estados Unidos. Seremos embajadores de este proyecto. Estamos ACO porque queremos seguir contribuyendo a la viabilidad de este proyecto con información técnica, mejores prácticas internacionales y el conocimiento de socios expertos en diferentes industrias, que hemos compartido con el Secretario Ramírez de la O, con Rafael Marín y su equipo, a quienes les agradecemos la apertura que tuvieron al recibirnos y escucharnos en Palacio Nacional. Termino reiterando que para AMCHAM la prioridad es ser parte de la recuperación económica de México, a partir de dos elementos claves. Primero, confianza para la inversión, porque sin inversión adicional no habrá crecimiento, no habrá empleo adicional. Y segundo, la integración de las cadenas de suministro con la región de Norteamérica, con proyectos que, como este, ayuden a posicionarnos como un destino estratégico y seguro en una nueva era de competencia en el comercio global. Señor Presidente, vemos una gran oportunidad de consolidar a México como un polo de desarrollo tecnológico y profesional, aprovechando el TEMEC y la relación que tenemos con nuestros principales socios comerciales. Como indicó el Canciller, si no nos movemos, nadie nos va a esperar. Nuestro compromiso es seguir trabajando, juntos, con velocidad, a favor del país y de su gente. Sabemos que si le va bien a México, nos va bien a todos. Gracias.